Hola, buenos días. Es sábado 3 de febrero de 2018. Estamos con nuestro ejemplar de olivo. Un olivo que trasplantamos hace aproximadamente un mes. Comentamos que a continuación íbamos a podarlo y hasta hoy. Así que vamos a hacerle la podita y vamos a intentar organizar un poquito lo que queda de nuestro olivo. Este olivo anteriormente tuvo aquí su tronco, pero la enfermedad del hongo del olivo, de la negrilla, se comió toda esa parte y tuvimos que hacer una poda drástica. Empezamos a trabajar en una serie de ramas, de las cuales esta y esta formaban parte, que también se debilitaron, las tuvimos que podar y ahora estamos trabajando con esto que tenemos. Con este trozo de aquel árbol que tenemos aquí, que en el trasplante lo intentamos enderezar un poquito para que esta rama empezara a trabajar como si fuera el nuevo ápice. Y nada, en ello vamos. Hongo del que hemos comentado que se transmite, entre otras cosas, por no tener la herramienta limpia. Estamos trabajando con distintos árboles y además de distintas variedades, con lo cual es bueno por lo menos intentar tener la herramienta limpia. El día que hicimos el trasplante comentamos que íbamos a hacer un par de cosillas, entre ellas una de las cosas que vamos a hacer es quitar esta rama que tenemos aquí. Aparte de la rama central, aparte de esta rama, que es la que pretendemos colocar como ápice, es la única que queda de aquella vez que intentamos construir tres o cuatro ramas, creo que eran, y empezamos desde un brotecito como esos y conseguimos nuestro propósito. Vamos a empezar a trabajar de otra forma. Vamos a empezar a trabajar de otra forma con nuestro olivo, con nuestra ólea europea. Bien, vamos a empezar a trabajar de otra forma. Una de las cosas que vamos a hacer ya a estas alturas es limpiar estos brotecitos. Vamos a pretender que la fuerza de la planta se dirija hacia las ramas que nosotros vamos a dejar en el árbol y por lo tanto todo lo demás vamos a intentar quitárnoslo. Bien, como veis aquí tenemos dos ramitas y habíamos pensado en bajar una de ellas y empezar ya a trabajar de otra forma con nuestro olivo, con unas referencias que ya vamos a tener en la parte alta y una rama con las que vamos a tener que intentar lidiar para que vayan equiparándose a las ramas de la parte alta. Bien, pues nada, vamos a dejar dos o tres ramitas por aquí abajo para que acompañen este arbolito que entre comillas tenemos ya formado y ahora después seguimos trabajando. Bien, estas dos nos las vamos a quitar. Esas dos nos las vamos a quitar. Deciros que si acaso brota o rebrota alguna... y no voy a limpiar eso. Que haya una herida puede producir que produzca una... o sea, que haya una hojita en una herida puede ocurrir que produzca una ramita. Si esa ramita llega a fructificar, como esta que tenemos por aquí abajo, lo que va a hacer es que va a traer más comida y va a ayudar a que cierre más pronto las heridas. O sea, que haya ahí restos de hojas no es malo. No es malo para ese propósito. Bien, aquí tenemos tres ramitas en vez de dos. Así que nos vamos a quedar con esta de aquí, que está un poquito más ladeada, no va directamente hacia nosotros. No, no vamos a quedar con la grande. Vamos a quitar esa. Y vamos a quitar esta. Bien, y aquí tenemos otras dos ramitas. Una en la espalda, una en la espalda y otra aquí delante. Vamos a quitar la de la espalda. A ver, bueno, no. Vamos a quitar la de aquí en medio. Bien, como a la vez anterior que empezamos a trabajar con nuestro olivo, partimos simplemente de unas ramas, unas ramas que vamos a intentar llevar a nuestro terreno. Aquí es donde os decía que teníamos dos ramitas que pueden comportarse como dos ramitas laterales en la parte alta de nuestro tronco. Y vamos a ver si somos capaces. Si no soy capaz de colocarlo así delante con los tensores y lo que voy a hacer ahora, bueno, por lo menos la idea la vamos a plasmar. Vamos a ver si soy capaz. Vamos a ver. El olivo en principio es flexible. El olivo en principio es flexible. Y eso va a ayudar a poder manejar, a poder manejar la ramita. Bien, y esta vendría ahí más. Lo que os digo, si puedo colocarla bien y si no, pues ya la... Perdón. Bueno, todavía está congelado el sustrato. No contaba yo con eso. Es pronto, son las 8 de la mañana, estamos a un grado, lo que significa que por la noche ha helado y los sustratos están un poquito... un poquito débiles. O sea, un poquito fuertes, un poquito congelados. He dicho lo de débiles porque estaba pensando en una ramita. Bien, vamos a seguir con la podita a ver si somos capaces de ir conformando la rama a nuestro criterio. Bien, estamos intentando partir de nuevas ramas un resto de poda. Cuidado con los restos de poda que pueden saltar. A veces están muy duros. A veces están muy duros. Ay, perdón. Tengo un trancazo. Bueno. Esta ramita también la tenemos más o menos. Lo que os decía, vamos a partir de ramitas nuevas. Ramitas que vamos a intentar ir dirigiendo hacia donde nosotros buscamos. Bien. Esta de aquí arriba la vamos a dejar pero le vamos a quitar protagonismo. Al igual que esta. Y al igual que esta. Eran competencias directas con las que nosotros queremos designar como nuevos ápices. Bueno, pues creo que más o menos lo tenemos. Estas ramitas bajas que de momento están por aquí, las vamos a dejar sin tocar. Para intentar que cojan un grosor similar o parecido a esta ramita que tenemos aquí. Cuando eso ocurra podaremos y de las bases de estas yemas, o sea de estas hojas, partirán unas yemas que serán nuestras futuras ramitas. Bueno, pues creo que hemos concluido la pequeña poda a nuestro olivito. Recordar curar las heridas y trabajar si es posible siempre con las herramientas limpias. Venga, hasta la próxima. Gracias. Gracias.